Más de 250.000 pasajeros ingresaron a través de las fronteras chinas este domingo, en el primer día en el que las autoridades volvieron a permitir la entrada en el país sin necesidad de someterse a una cuarentena anticovid obligatoria. Según datos de la Administración General de Aduanas, el gigante asiático registró un total de 251.045 entradas en el país desde otros territorios. La cifra contrasta todavía con la media de unos 945.300 ingresos diarios al país registrada en el primer trimestre de 2019, según cifras de la Administración Nacional de Inmigración. Concretamente, este domingo accedieron a China 396 buques, 325 vuelos, 6.323 camiones y 83 trenes. A comienzos de diciembre, las autoridades comenzaron a desmantelar la política de cero COVID, que consistía en confinamientos donde se registraban casos, el cierre prácticamente de todas las fronteras, el aislamiento de todos los infectados y sus contactos cercanos y pruebas PCR constantes a la población. La relajación de las restricciones precedió una ola de contagios sin precedentes en el país asiático, lo que ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales, que solo han informado de un puñado de fallecimientos recientes por la enfermedad.